Esto es Canal M Esto es Canal M Canal M A ver que les parece No se si es con José Quiero que las cámaras también lo tomen Que está precioso Que les parece si los fotógrafos Se agachan un poquito Para que las cámaras de tele También lo puedan tomar con este precioso álbum Que ya está a la venta Física y digitalmente Y que en pocos días Llevamos muchísimo vendido La verdad Bueno pues vamos a bajarle a la música Por favor Y gracias Don José Siéntese por favor Aquí tiene su micro Y les vamos a pedir Por favor Que no se agachen durante la conferencia Dijo que no se Paren Para que todo el mundo pueda tomar Y si gusta Don José Vamos a comenzar con usted Que nos cuente Todo lo bonito Que vino a hacer hoy a México Que además de presentar este disco Entiendo Le dieron un premio Importantísimo En el Senado Hay una nueva disposición Que se acaba de pasar Al Senado de la República De que año con año Se celebre un evento Como el de hoy De hacerle un reconocimiento A los artistas mexicanos Que hemos tenido el privilegio De representar a nuestro país Fuera En nuestras fronteras Sobre todo Yo les comentaba A las cámaras allá De la herencia Tan gigantesca Que dejaron Don Pedro Vargas Miguel Aceres Vigía Antonio Aguilar Marco Arturia Mañiz Alejandro Algara Luis Aguilar Jorge Negrete Pedro Infante A donde quiera Que llegábamos Yo en 70 Que salí del país Por primera vez Siempre nos estaban esperando Y nos comentaban A ver Tú que sabes hacer Porque aquí ya pasaron Toda la lista Que les acabo De mencionar De artistas mexicanos Todavía me acuerdo Que llegué un día a Argentina Y pasé por el Luna Park Que es como el auditorio nacional Donde se celebran inclusive Las peleas de box Y todo un lugar gigante Y estaba anunciado Don Pedro Vargas Y decía fuera Localidades agotadas Ese era Don Pedro Vargas Y esa era la herencia hermosa Que gracias a Dios Recae en todos nosotros Hoy me dio un gusto Enorme Abrazar a Chave A Loco Valper A tantos y tantos compañeros A doña Silvia Pinar A Jacqueline Andere A tantos A Aitor Bonilla Porque son Y han sido Hermanos y amigos Y compañeros de trabajo De toda mi vida Y me da mucho gusto Lo que pasó hoy Porque a mí me tocó Ver una vez En los Estados Unidos Cada año La presidencia La Casa Blanca En un teatro Especial El presidente Jimmy Carter Celebró la carrera De Ray Charles De Paul Desmond De Dave Brubeck De Ella Fitzgerald De Liddy Gourmet De su marido Steve Lawrence Estaban varios actores Y actrices también Que no recuerdo ahora Pero eso se hace allá Año Con año Así que Qué hermoso Que aquí en México Queda instituido Ese reconocimiento Porque hay Una playa De inmensa Imagínate Por decirte algo Los que no estuvieron hoy Un Vicente Fernández Un Juan Gabriel Todas esas gentes Que han hecho Tanto por La canción mexicana Todas esas gentes Que como actores Y actrices Han llevado El entretenimiento De nuestra cinematografía De oro Cinematografía De oro A todos lados Del mundo De habla hispana Y me dio mucho gusto Ver la iniciativa Iniciativa De Mario Casillas De promover El pago De las regalías Hay una Hay una Ahora Una nueva Iniciativa Que están Promoviendo De algo Que fue Una Un acuerdo Primero En Suiza Y ahora En China En Beijing Para que se les Cobran A los actores Y a los cantantes Todas sus regalías De años Atrás Porque Ha habido Un mal manejo Por decirlo así Y nadie Protesta Y además Nadie sabe Que tiene derecho A cobrar Su regalía A los tres años De no cobrar Tus regalías En las compañías Que se dedican A recabar Las regalías Prescriba Y se las quedan Ellos ¿Quién de nosotros Sabe que tenemos Derecho a cobrar Eso? Nadie ¿Quién de nosotros Sabe que tenemos Derecho A un aliciente De vida Mejor Cuando nuestros Años dorados Se van Y lo que Queda Y lo que Viene Son los años De escasez Son los años De problemas Son los años De enfermedades Yo estoy muy contento De haber Asistido Hoy A ver Cómo el Senado Mismo Se va A encargar Con la ANDI Asociación Nacional De intérpretes De hacer Que ese Tratado De Berkín Se lleve A cabo Y sea una Realidad Para todos Los actores Y todos Los cantantes Pues muchas Felicidades Don José Por ese Reconocimiento De tantos Que le han Dado Pero yo Creo que También Otro Reconocimiento Precioso Son los Billones De discos Que ha Vendido El cariño De la Gente Pocas Veces Tenemos Este auditorio Así De lleno Es la Gente Mi vida Yo Cómo le Agradezco A la Gente Que compre Los discos La Gente Son Compañeros De vida Compañeros De emociones Somos Cómplices En lo que Se refiere A las Canciones Que yo he tenido El privilegio De grabar Porque para Mí También Han sido Parte De mi Vida Como lo Ha sido Parte De la Vida Del Público Y De compartir Con Eras Una Chamaquita Cuando Ibas A mi Casa Creo Que ya Estar Es Abuela ¿Verdad? Como Yo Bendito Sea Dios Mira Y Seguimos Juntos Trabajando Como Yo Les llamo A ustedes También Mis Compañeros De vida Y De trabajo Bendito Sea Dios Ya Estoy Ahora Si En Plena Promoción Porque Esperamos Mucho Tiempo Hubo Varios Tentos De llevar A cabo Esto Y Mariano Pérez Nos hizo Favor De hacer Los arreglos Me Encantó Su Trabajo Es Algo Que Verdaderamente No Lo Esperaba Yo De este Nivel Y Me Da La Oportunidad De Llevarle A la Gente Una Nueva Semblanza De Las Canciones Que El Público Ha Compartido Conmigo Y Que Han Convertido En Éxitos Muy Que Grandes Pero Ahora Con Por Decirlo Así Con Un Estilo Como El De Don Frank Sinatra A Quien Todos Los Cantantes Hemos Considerado El Rey De Reyes De 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 La Canción Y Ahí Está Una Muestra De Lo Que Se Puede Hacer Todavía Con Los 30 L Que He Grabado Hasta La Fecha Señor De Este Lado Que Significa Para Usted Que Es Un Ídolo De Muchas Generaciones Yo Tengo Sobrino De 9 Años Que Se Saben Canciones De José José Y Que Pasa Ahora Por Su Mente Ha Pasado Tiempos Difíciles Y De Pronto Se Le Reconoce Todo Su Trabajo Hoy Nos Está Presentando Un Disco Que Emociones Siente Me Siento Vivo Me Siento Vigente Porque Donde Quiera Que Vuelen Todo El Continente Me Reciben Igual Que Ustedes Que Son Mis Hermanos Que Son Mis Paisanos Es Algo Como Te Decía Resultado De La Herencia Maravillosa Que Dejaron Nuestros Artistas Ante Sesores Me Siento Vivo Cuando Subo Al Escenario Ya Ustedes Saben Cuál Es El Proceso Hay Que Desinflamar La Garganta Hay Que Ventilar Los Pulmones Para Que La Garganta Haga Su Control De Calidad Y Haga Su Show De Dos Horas Como La Gente Se Lo Merece Ahorita Voy A Se Va A Pasar A Fines De Año Para Recibir El Año En El Estadio Azteca Va Haber Una Pleia De Compañeros Que Estamos Invitados A Participar Para Hacerle Ese Regalo Al Público De Televisa Y Yo Voy A Cerrar El Año Trabajando Que Es Mi Amuleto De La Buena Suerte En El Hotel Hilton Con Dulce Y Rocío Mankels Y Luego Regreso En Marzo Al Teatro Metropolitán Y Así Ando Todavía Para Rir Trabajo De Repente Voy A Ecuador De Repente Voy A Colombia De Repente Me Hablan De Tijuana Para Cantar Con Cristian Ahora Me Hablaron Para Volver A Hacer Un Show Con El Hermosillo O sea Ahí Ando Todavía Mi Gente Bendito Se Dios José Buenas Tardes David Magallón Aquí De Lado Izquierdo Como Estar De Canal M Felicitándolo Por Este Disco Tuve La Oportunidad De Viajar En Algunas Ocasiones Con Usted De Poder Ir De Una Radio A Otra De Poder Viajar Y Escuchar Su Música Y Que Le Ha Dejado A Muchas Generaciones Realmente Disfrutar De Estos Grandes Éxitos De Antemano Mil Gracias Porque Le Permite De Verdad A Gente Que No Tenía La Oportunidad De De Vibrar El Corazón Con Esas Canciones Poder Volverlas A Escuchar Y De Verdad Un Abrazo Muy fuerte Gracias Hermano Pero Más Que Nada La Compañía Que Es La Que Verdaderamente Me Mantiene Vigente Si No Fuera Por Ellos Y Las Producciones Que Ellos Hacen En Mis 30 LPs Que He Grabado Esto Esto No Sería Posible Pero Ya Viste Lo Difícil Que Es Andar En La Calle Llevar Los Discos A La Radio A La Televisión Luego Subirse Al Escenario Que Ya Viene Siendo La Parte Más Sencilla Las Dos Horas En Que Me Quedo Solo Frente Al Público Que Luego Ya Sabes Son Como Cinco Hora De Autógrafo Al Final Del Show Y Eso Se Lo Debemos A La Gente Que No Se Va Si Ellos No Se Van Tú Menos Tú Menos Te Puedes decir Gracias A Dios José De Este Lado Felicidades Yo Creo Que Ya Lo Hemos Visto En Otras Acercaciones Presentando Discos Dos Preguntas Una Cómo Se Siente Con Los Show Este Año En Teatro Metropolita Cómo Se Sigue Sintiendo Con La Gente Usted Cantando Y La Segunda ¿Qué Pasó Con Su Obra Señor Hay Habido Muchas Cosas Que Se Dicen Continuará Usted No Continúa Hiciendo Una Pausa Cómo Responderá Quizá Algunas Querellas Que En Contra José Joel Bueno La Con Consentido Por La Gente Luego Es Algo Realmente Emocionante Ver Cómo La Obra Trascendió Tan Bonito Pero Hubo Una Dificultad Como Ya Lo Saben Entre Empresarios Y Hubo Que Cancelar Hay Una Deuda Todavía Que Tienen Los Empresarios De La Obra Estamos Tratando De Volverla A Poner En Activo Pero Yo Por Ejemplo Al Tener Un Compromiso De Nueva Cuenta Con El Teatro Metropolitán No Me Puedo Presentar En México Tres Meses Antes Tengo Que Esperar Para Que Pase El Teatro Metropolitán Y Luego Ya Voy A Reponer La Obra Porque Quiero Ayudar A Mi Hijo A Que Le Pague A Todos Los Compañeros Si Si Sobra Que Aunque Él No Está Verdaderamente Involucrado Como Para Decir Yo Les Tengo Que Pagar Porque Es Un Actor Más Como Lo Soy Yo Si Nos Gustaría Dar Todos Pues Rezar Si De Su Situación Pagar Les Lo Más Pronto Posible Sé Que Los Compañeros Han Esperado Por Amistad Para Con Este Servidor Les Agradezco Intimito Estamos Tratando De Reponer La Obra El Primero De Mayo Voy A Hacer Todo Lo Posible Porque Ya Tengo Anticipos De Mis Empresarios De Otras Fechas Que Tengo Que Hacer Ya El Año Que Viene Voy Todo Todo Lo Posible Por Poder Trabajar Con Pepe La Obra Mayo Julio Julio Ya Les Informaremos Por Favor Porque Donde No Pueda Mover Las Fechas Y Ya Le Había Dicho Pepe Que Si Yo Resulta Que Ya Tengo Dos Anticipos Ahí Esperando Para Poderles Dar Una Fecha Exacta Necesito Volver A Convocarlos Por Favor Gracias 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 Acá De este Lado Bueno Que Compartir Un Poco La La Experiencia En Unos Días Va A Ser El Compañero De Kiko Campos Usted Ha Tenido La Oportunidad De Trabajar Con él Que Ha Representado Para Trabajar Con Este Gran Productor Y Que Cuál Ha Sido Como La De Manera Profesional El Trato Con Es Es Verdaderamente Un Privilegio Trabajar De Discos De Cine De Televisión Son Los Que Dan Forma La Obra En El Caso De Kiko Que Ha Preparado Tantos Y Tantos Jóvenes Así Como Nos Ha Ayudado A Los Que Ya Teníamos Carrera Imagínate Lo Que Es Para Un Nobel Tener A Sus Espaldas El Soporte De Un Hombre Que Lleva Ya Cuarenta años En Esto Es Increíble Que Todavía Hay Gente Dedicada A Ayudar Y A Formar A Los Jóvenes Que Es Lo Más Importante Acuérdense Que Lo Hemos Hablado Aquí Donde Está El Apoyo Para El Nuevo Talento Ellos Son Los Que Apoyan El Nuevo Talento Y Hay Que Apoyarlos A Ellos También Tanto En La Cantada Como Los Compositores Sí Kiko Querido Te abrazo Con todo Cariño Como Te abrazo Cada vez Que te encuentro En vivo Y en directo Feliz Cumpleaños Hermanos Dios Te bendiga Acá De este lado Don José José Acá Por acá Por acá A su derecha A su derecha A su derecha ¿Qué tal? No se preocupe Bueno Antes que nada Felicidades Y bien merecido Este reconocimiento Definitivamente Y por otra parte Cuando hablaba de promover El tema de las regalías Bueno Que se está Viendo esa posibilidad En el Senado ¿Qué tan factible Ve que esta situación Ahora que estuvieron Con esta gente Tan importante Se pudiera realmente Realizar Y sea factible Diable Y como a cuánto tiempo Estaríamos hablando Y por otra parte También Cuando usted hablaba Que a veces Los compañeros actores O cantantes No conocen sus derechos De poder gozar De una vida mejor ¿No? Cuando en esta etapa De la vida Puede ser que Enfrenten dificultades económicas En ese sentido Usted ¿Cómo se encuentra Económicamente hablando? ¿Cómo ha podido Sobrellevar Todas estas situaciones Que en algún momento Nos ha compartido? Bueno Hablando de mi persona Para no Tener que mencionar Como casos Que se mencionaron Ahí y hoy De gentes Que han brillado Intensamente De gentes Que han tenido Un exitazo A nivel continental Y mundial Y que hoy Tienen que recorrer A la casa del actor O A esta Circunstancia De que se cumpla Y se lleve a cabo Ojo Como ya se está Llevando a cabo En Beijing Y en Europa El cobro De la regalía Aquí en México Hubo la intención De traer Ese sistema Desapareció Como por arte De magia Ya nos conocemos Nosotros Los mexicanos A nosotros mismos No necesito Mencionar El grado De corrupción Que hay En todos lados Hoy me lo preguntaron Que opinaba De la situación Del país Y dije Que lamentable Que la llamada De atención Tan grande Que nos está Dando El pueblo Para con el gobierno Tenga que llegar Hasta otras Latitudes Fuera de nuestro país A ver Si así Entendemos Como debemos De vivir Y como deben De ser los gobiernos Para que Sus pueblos Puedan vivir En paz Entonces Vamos a volver A retomar La iniciativa De que llegue Toda esa maquinaria Para que los compañeros Sobre todo Que ya Rindieron Físicamente Sus facultades Ya no pueden trabajar Tengan donde vivir Tengan de donde comer Tengan de donde sobrevivir Es un hecho Porque ya está Echada a andar La maquinaria En Asia Y en Europa O sea que no Tarda en llegar Ya a México Gracias a la ANDI A la iniciativa De Mario Casillas De Eric del Castillo Y de todos Los compañeros ¿Usted ya no está Endeudado? Yo tengo El problema De Tuve que vender Mi casa Y solo me alcanzó Para pagar Las hipotecas Yo vivo en un Departamento Rentado Y Le doy Gracias a Dios Porque con Los conciertos Ustedes saben Que también Me he abocado A dar conferencias De adicciones De alcoholismo Ahí voy Llevando la casa Como se puede A A Lo justo Que se necesita Y a veces Menos Pero siempre Dios Sale Sale A salvarlo A uno Para que Se pague La tarjeta Se pague La letra Del coche ¿Me explico? Vi en una revista Que mi Ex mujer Comentó Que ella Le va a regalar El enganche De una casa Marisol De De regalo De bodas Y que yo Copere ¿Yo con qué Copero? Si la que Va a poder Colaborar Con ese Montón de dinero Para comprar Una casa Va a ser ella Porque de sus Aburritos De Las limosnas De la iglesia Donde trabaja Y ahí va a salir Para Para la casa De Marisol Como puedes Imaginarte Es una mentira Gigantesca Ustedes conocen La realidad Como fue todo Y yo le doy Gracias a Dios De que puedo Vivir al día Pero como siempre Bonito Sin que nos Haga falta Sustento Una cama Un coche Que es en lo que Hay que fijarse Si tú llegas A tu casa Y tienes tu cama Y el refrigerador Tiene comida Y sales de tu casa Y te subes al coche Para transportarte ¿Qué te falta? Nada Nada No necesitas Nada Como decía Un amigo mío Que le decía A un cuate De nosotros Que siempre estaba En la ostentación O sea ¿Para qué Presumes Tanto tu dinero? Si solo Te puedes comer Un bistec Uno No te puedes Comer diez Al mismo tiempo ¿Para qué Presumes Tanto De tu dinero? Entonces Ustedes saben La realidad Yo siempre les platico La neta Como es Ahí la llevo Y espero en Dios Al menos Tengo que decirlo Y de la manera Más contundente Lleno de alegría Ya se están casando Todas mis hijas Sarita fue la que puso El ejemplo Vive la enamoradísima De su De su esposo Ahora Su primer novio Imagínate Casarse con él Yo la veo Que anda en una nube Y es completamente Feliz Tuve el gusto De que Marisol Y su novio Me invitaran A mí solo A cenar Se me hizo raro Porque siempre Hacemos Familia Hacemos montón Perdón Aquí su esposa O los papás De De Javier ¿No? Los tres Solitos Y el muchacho Que es Fuera de serie Como persona Como hombre A lo cual Yo le estoy Agradecidísimo A Dios Porque todos Porque todos Que tenemos hijos Queremos Lo mejor Para nuestros hijos Y yo estoy Bendito de Dios Del marido Que le tocó A Marisol Porque esa noche Me pidió Su mano Solito Los tres Yo me sentí Lleno de felicidad Me dijo Papá Nos vamos A casar En unos días El juez Nosotros Papá Y así fue De repente Me mandó Un texto Me caso Pasado mañana Le hablé Por teléfono Para felicitarla Para desearle Lo mejor Del mundo Y estamos En situación De ver El año El año De dinero Cuando se va A casar Para yo Separar Los días Para yo Ahorrar Para el avión Porque no te creas Luego No es fácil El avión Es muy caro Y poder Estar presente Para entregarla En el altar Como debe de ser Estoy feliz De la vida De la clase De muchacho Que le tocó Porque sé Que la va a tratar Súper bien Se aman Profundamente Ustedes saben Que Sarita Mi esposa Enviró Y yo le he crecido Sus dos hijas Desde que tenían Seis y siete años Y ahora ya están De veinticinco Y veintiséis Y una ya está Arreglando su casa Ya para Irse a vivir Allí con su novio Otra que le tocó Un súper muchacho Ya nada más Me queda una Que la voy a rifar Yo creo Sí Porque al rato Al rato Me voy a tener Que ir a vivir A otro lado Yo con Sarita Porque todavía Estamos en un departamento De cuatro recámaras ¿Me explico? La casota Donde vivíamos Era de Siete recámaras Para que Pepe Y Marisol También tuvieran Su recámara Cuando fueran A Miami Así que olvídate Aquella era una mansión Enorbe Ya no pude pagarla Porque desde que Me dio la parálisis Facial Dejé de percibir Lo que percibía Mensualmente Por los conciertos Y sigo luchando Con la enfermedad El problema Mío hasta ahorita Es la problemática Del lado izquierdo Que se me paralizó La cara Y te dejo Una secuencia La enfermedad De Lyme Todo el lado izquierdo Ya se los conté Tres veces Con esta Es duro Por eso ves Que estoy pendiente De todos los tratamientos Luego me caí No he quedado bien De la pierna derecha Traigo una llanta baja Desde Noviembre del año pasado Y me ando agarrando De todos lados Y luego me volví a caer Y traigo dos tendones Rotos No me pudieron operar Porque no está bien Mi tráquea Y no me puede entubar ¿Por qué? Por el problema De la enfermedad De Lyme Que tiene una destrucción Ahí mi tráquea Por eso ves Que para subirme Al escenario Me tengo que ventilar Con el humidificador Ultrasónico Desinflamarme Y ya lo hace La garganta Pero la anestesista No dio permiso De operarme Y ahí ando Agachilla y chilla Te aguanto Sentado en el avión En el purista Así Te aguanto Veinte minutos Me tengo que parar Para estirar el brazo En primera Cuando me toca El privilegio Como mi compañía Que siempre me viajan En primera Para poder estirar La pierna Para poder mover Mi brazo Hasta acá Entonces ya te aguanto Una hora De todas maneras Me tengo que estar Volviendo Para que no me duele El brazo Porque ahora sí Me traen Algo hice En mi otra vida Algo hice En mi otra vida A ver Vamos Vamos con Raúl Mondragón Y luego le pasas Ese micro Porfa Miguel Ángel Vázquez Que está atrás Claro Maestro Raúl Mondragón De Walking Back De Radio Fórmula Maestro Yo no le quiero preguntar Nada Hoy no le quiero preguntar Absolutamente nada Le quiero dar las gracias Por este legado Por este ejemplo De vida Por este ejemplo Como artista Como persona Por estar aquí Por seguir luchando Por seguir en la industria De la música Como decía Por ahí una compañera Hay niños De 8 o 9 años Que saben sus canciones Y yo creo que en México Y en muchas partes del mundo No hay personas Que no hayan cantado Alguna vez Una canción De José José Gracias a Dios Gracias a Dios hermano Gracias por tus palabras Gracias por ser mi amigo Gracias por ponerle la música Sobrinito En la casa A mí me daba Mucha risa Que los niños Desde tiempos inmemoriales Repetíamos Lo que oíamos En la radio Que seas feliz 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 Es todo lo que pido En nuestra despedida Un chamaco de 4 años ¿Qué va a saber de eso? Pero se le graba ¿Me explico? Se le graba Entonces eso es lo que está pasando En tu casa Que ponen los discos Y los niños Se lo graban Pero cuando ya empiezan a crecer Y se empiezan a enamorar Pues ya lo entienden Entonces ya tenemos la suerte De contar con ellos En primera fila En los conciertos Es increíble La cantidad de muchachos De 15 años Que me van a pedir La nave del olvido Que salió hace más de 42 años Digo yo Dios mío El triste Que pueden saber Ellos de eso Se lo saben Bendito sea Dios José Señor Acá estoy Hablaste con tus hijas O antes de que O más bien cuando Te dijeron que se iban a casar Les dices aquellos Consejos Que hace 31 años Le dices a mi esposa Y a mí ¿Te acuerdas? Sí, cómo no ¿Te acuerdas que Corriste a medio mundo Y nada más nos quedamos Sanel Tú Dice yo Para que nos dieras Sí, claro ¿Sigues entonces Con esa Maravillosa Con ese maravilloso corazón De aconsejarlo Que De alguna manera Hay que llevar En un buen matrimonio? Es que es ley divina Ajá El que encuentra la luz Tiene que repartirla Yo siempre hablo De alcohólicos anónimos ¿Por qué? Porque ahí encontrar la luz Para vencer la enfermedad Yo siempre hablo A las parejas Y les digo Diálogo Siempre diálogo No se van a sacar La lista negra Porque cuidado Acabas con la relación Saquen la lista de oro Donde vienen las cosas bonitas Que se han dado Que construyen Que sacan adelante Cualquier tipo de problemática En una relación Mira, ya llevan 31 años ¿Ya eres abuelo? No, todavía no Todavía no Bueno, puedes Puedes adoptar un nieto Oye, ya por último En mayo de 1976 Cuando vivías en Satélite Ya son 38 años Me acuerdo que al final Me dices un ray En tu coche Junto con Anel Hacia Periférico Y me dijiste Saliendo Dios quiera Y nos salga Dios quiera Y sigamos viéndonos Dentro de 30 40 o 50 años Y mira José Acabemos Gracias a Dios Así pasa La relación de comunicadores Muchas gracias por su amistad Que nos volvamos compañeros de vida Y de trabajo también nosotros A los que no conocía ¿Qué les parece? Antes de eso me dio la oportunidad de crecer Y de aprender a manejar la orquesta Y de aprender a cantar Como músico Prácticamente Y adoro mi contrabajo Y cada vez que puedo Todavía lo saco al escenario Gracias a Dios Gracias José Este lado por favor Yo la transabala Del músico Canta de Telefórmula Tengo un par de preguntas La primera ¿Qué sintió La primera Que escuchó Este trabajo Ya terminado Con Big Bang? Y la otra Hemos escuchado discos Con arreglos De trío Con arreglos De mariachi En la versión de Big Bang ¿Tiene pensado O le gustaría Que se hiciera Alguna producción Con otro tipo de arreglos? La verdad Todo ha quedado muy bien Y han sido genios Los que han Producido Por ejemplo El disco de trío Lo produjo Ni más ni menos Rafael En tres botigas Contra mi correa Y sus hermanos Es más fuerte Pero yo quiero Pedirle a Dios Que todos Mis tratamientos Funcionen Para terminar Y entregarles Y venir aquí Convocarlos Para que Mi nueva grabación Que está en conclusa Puedan ustedes Escuchar La maravilla De canciones Que tengo ahí Nueve citas Todas Que no las he podido Terminar Por las condiciones En las que todavía Se encuentran De aparato Formatorio Porque hermano El micrófono Y el estudio No perdonan Se oye Hasta cuando Abre la puerta Del baño Pues hay que estar Super bien Para poder Entrar un trabajo Porque en mi caso Siempre ha habido Una constante Purismo Porque Dios Me dio la oportunidad De poderlo hacer así Es una herencia Maravillosa Segundo Que la gente Está acostumbrada A ello Lo explico Por eso Me es tan difícil A veces No poderlo hacer Con esa pureza Con esa claridad Pero lo más Importante De todo Es el seguir Llevando El mensaje De amor Porque lo más Importante Que Dios Me ha dado Es la posibilidad De entregarles Treinta LPs Que todavía Los cambian Y vienes Pulgaditos Como quedamos Hace un rato Todavía hay manera De poder hacer Las cosas Mejor Que Dios Me dé esa Ademisión Maravillosa De poder Terminar Mi disco Y te voy a decir Una cosa Cuando A mí me mandó Llamar Don Frank Sinatra Que hubiera Podido grabar Ese tipo De música Allá En sus estudios Melvin Price Records Él estaba Retirado Momentáneamente Y la RCA Víctor No me dejó Ir Que porque Yo acababa De renovar El control Eso me recuerda Que a veces Estos paisanos Son sus peores Enemigos Porque yo Me quedé Sin la oportunidad De haber grabado Eso Ese tipo De música En vivo O en grabación Explico Pero Dios diga ¿Era para un disco O un concierto? No mi amor Para grabar En su grabadora Y hacer carrera Allá en Estados Unidos ¿Y cuántos años Tenía usted? Tenía Veinti Dos Veinticuatro Veinticinco años Tenía Y acababa De renovarme Mi contratriz Ha expuesto El gustazo De conocerlo De tratarlo Y un personaje Que él sabe Muy bien Que Siempre Seguirá siendo El rey Pero tenemos Un rey También muy grande En México Don José Espérame Yo estoy muy chico Todavía Para eso Déjamelo Tiene usted razón Don José Lo hemos hecho hablar Un montón Yo creo que usted Es de las Poquísimas figuras De verdad En cada conferencia Que hace Nos regala Sabiduría Nos regala Autenticidad Nos regala Sencillez Así Ya No solo la música Sino todo lo que nos está Regalando ahorita Yo estoy segura Que quien escuche Con sensibilidad Aprende Nuestra conferencia Ah no Que linda Gracias Entonces don José Es compartir Es compartir Amor Es compartir Somos seres humanos Todos ganamos Todos perdemos Todos nos equivocamos Todos acertamos Sobre todo Cuidado con los niños Que son el resultado De nuestros errores Y nuestros aciertos Pues don José Algo que nos quiera decir Antes de concluir No sé si sobre El disco Sobre lo que usted Gusta Esta es su casa Es un privilegio Que cada vez Que nos convocamos Nos hagan el favor De venir Mis compañeros De toda mi vida Los jóvenes Nuevos A quienes no conozco Igualmente Camarógrafos Muy jóvenes Compañeros Y compañeras Son comunicadores De televisión Muy jovencitos Gracias A todos Por estar aquí Una vez más Conmigo A los que ya Me conocían Gracias Por su amistad De tantos Años Como les decía Que los Pueda volver A convocar Pero para Entregarles Esa grabación Que todavía Les debo A ustedes Y por lógica A mi pueblo De México Gracias Gracias Yo no conozco Ninguno Otro artista Tan grande Tan sencillo Y que hoy No haya reconocido Su pueblo Yo lo quiero más Yo lo quiero más Don José Déjenme Gracias Gracias Don José Don José ¿Quieren Algunas fotos Más? A ver Le detenemos Este libro Laurita Porfa Y algunas fotos Más con don José Y de verdad Muchas gracias A poco No es una lección Cara que dieron José Híjole Es entrañable Salen Todos los empleos Sonia quedamos Sonia Y tan grande Tan grande Y tan sencillo Esto es Canal M Canal M Y tan grande Y tan grande Típico Típico